Wow, sigo a costumbrarme a parecerme. Bienvenidos brujas, magos, magels y demás criaturas mágicas a Potterburgo, un nuevo canal de YouTube en español sobre Harry Potter. Soy Álvaro Palomo y en el episodio de hoy vamos a hablar de William McConnor, considerado por muchos el peor poeta de la historia, y tratará vuelo de nuestra querida profesora McConnor. Dentro intro y empezamos. En aquella colina había una vaca, pero se debe de haber popido, porque ahí ya no está. Pues sí, aunque parezca una broma, eso era un poema original de William McConnor, como decíamos, el peor poeta de la historia. Si visitas Edimburgo probablemente te hayan hablado de este hombre y probablemente hayan visitado su tumba, así que hoy en Potterburgo vamos a conocer. Corría el año 1877, cuando el periódico docal Dundee Weekly News publicó un homenaje en verso al fallecido párroco local. El poema no tenía ni rima, ni ritmo, ni beso, pero por alguna razón era gracioso, algo que no era la intención original de su autor, un aún desconocido William McConnor. Considerado el peor poeta de la historia, McConnor vio en la publicación de ese primer poema, una señal divina que le incitaba a dedicar su vida a la literatura. Durante años se daba pulso esa reputación de penoso poeta, trabajando en Dundee, haciendo recitales por un salario de 5 peniques en recital, 5 peniques. Y la gente trabajadora de la época acudía, simplemente para reírse de este hombre, burlarse de esa penosa poesía, incluso tirarle pescado por rido al escenario. Aunque hoy en día se le compara todo el tiempo con el personaje de Mr. Bean, McConnor era un señor serio y devoto. Él nunca dudó de su talento y tenía una habilidad especial para vivir de sus benefactores, quienes veían en McConnor a un bufón, pero por alguna extraña razón acababan cogiéndole cariño. Sin embargo, el sueño del pobre William era ser publicado y tomado en serio. Ante las continuas negativas de las editoriales y periódicos de la época, quienes le veían como la de reír, fue mudándose de ciudad en ciudad hasta llegar a Edimburgo en 1895, donde publica su poema más famoso, El desastre del río Tai. Os dejo a continuación un pequeño extracto. Hermoso puente ferroviario del plateado río Tai. Ay, me duele mucho decir que se han perdido 90 vidas en el último sabato de 1879, que recordaremos durante mucho tiempo. Y se quedaba así, parado, esperando un aplauso. Tras varios incidentes que hoy en día darían para una comedia de Hollywood, por ejemplo, un viaje de 500 millas a caballo tres días cabalgando hasta Londres, para actuar en un teatro donde fue rechazado en la puerta, el pobre McConnor a la alfa y acción en Edimburgo en el año 1902, encima del conocido Captain's Bar. Hoy en día McConnor a la alfa se encuentra enterrado en el cementerio de Greyfriars de Edimburgo, muy cerca del colegio George que además es la inspiración para Hogwarts. Casi un siglo después de su muerte, J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter y gran conocedora de la cultura escocesa, creó un personaje de los más queridos por los fans, la inteligente profesora William McBonald, la más inteligente de todo Hogwarts, y dio el apellido del peor poeta de la historia, McBonald, junto al nombre de la diosa romana de la sabiduría, Minerva, simbolizando que este señor no sería tan imbécil como lo consideraban en la época. Se ha conseguido que dos siglos después de su muerte todavía se le recuerde. En palabras del autor, textuales, había algo irresistible para mí sobre este nombre, y la idea de que una mujer tan brillante como Minerva fuese pariente lejana del bufón McBonald. ¿Te imaginas que llegasen a encontrarse? Con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y lo primero a agradecerte que hayas pasado este ratito conmigo. Si has disfrutado el vídeo, un me gusta es muy importante para mí, así que por cada me gusta voy a regalar un bote de champú a Severus Snape. Para terminar, quiero que me pongas aquí en los comentarios qué piensas sobre la calidad literaria de William MacOnald, le recito un último poema que dice, Soy vuestra graciosa majestad, siempre fiel a vos, William MacOnald, el poeta pobre que vive en Dundee. Este al menos rime en inglés. Ahora sí, travesura realizada, Noxon.